Festival Internacional de Arpas Sin Fronteras, este viernes 9 de noviembre en Cúcuta, Centro Comercial Unicentro y Sábado 10 en Pamplona, Teatro Jauregui, con artistas de talla internacional y grandes intérpretes del Arpa, representando a Argentina, Sofía Mereles y Lucas Petroni, Chile, Cristian Rodríguez y Fernando Lamilla, Marcelo Ojeda de Paraguay, Nelson Acevedo de Colombia, Robin Hood Bowen de Gales, Dixon Archila Venezuela, por México Eduardo Viveros. y su director Joffre Brito. Te esperamos. Organiza Fundación Ixora con la participación especial de la Banda Sinfónica de la Universidad de Pamplona.